Supongamos que ya te hicieron una revisión por la CFE y que te van a poner un ajuste de facturación. Muchas personas conocemos ese ajuste como una multa porque allá te determinan una cantidad a pagar por lo que ellos consideraron en su revisión. ¿Qué tiene que decir ese ajuste como elementos mínimos? Primero te tiene que decir el periodo que te está ajustando. La CFE te puede ajustar hasta 10 años para atrás, pero te tiene que dar una explicación. Si te pone más de un día que es el mínimo, te tiene que explicar por qué. ¿Por qué te lo estoy poniendo por un año? ¿Por qué te lo estoy poniendo por 5? ¿Por qué te lo estoy poniendo por 10 meses? Y eso tiene una razón lógica, evidente. Es para que tú te puedas defender y digas Oye, me estás ajustando 5 años, pero yo mi contrato contigo lo hice hace 1. Oye, me estás ajustando 10 años, pero la clase la compré hace 3. En fin, en el mundo de lo fáctico pueden suceder muchas cosas. Por eso la ley les obliga a que te den ese razonamiento. Y además te tienen que poner la tarifa que estaba vigente por el tiempo que te están ajustando. ¿Qué hacen en la práctica? Ah, te voy a cobrar 10 años y te voy a poner la tarifa del último año y además te la voy a poner la más cara. Recuerda, por lo menos tenemos dos tarifas al año. La tarifa de invierno y la tarifa de verano. Entonces ellos te tienen que precisar en ese documento la tarifa que estaba aplicable por cada día que te cobran. Cuando no hacen eso en los ajustes, la ley y los jueces lo entienden como caprichosos. ¿Por qué es un capricho? Porque tú tenías la obligación de hacerlo de esta manera y no lo hiciste. Entonces en un juzgado no tienen validez. Los jueces destruyen el efecto de ese documento. Y cuando se declara la nulidad, que es lo que se dice en una sentencia, los efectos del documento se retotraen. ¿Qué significa? Ok, me pusiste el ajuste. Me lo pusiste el 1 de marzo del 2023. Pero yo el 5 de marzo fui y pagué. Entonces al destruir el documento y retrotraer sus efectos, las cosas deben de regresar a como estaban hasta antes de que me pongas el ajuste. Y si el pago fue después del ajuste, entonces también me tienes que devolver ese dinero. Aún en el supuesto de que hagamos hecho un convenio con la CFE y que me hayan obligado en el convenio a decir que acepto que debo esa cantidad y que me pongan en el convenio que renuncio a mi derecho a impugnarlo y que me pongan en el convenio que estoy conforme con el procedimiento de revisión. Todas esas prácticas comunes de la CFE en un juicio no tienen validez, se estiman abusivas, se estiman violatorias de garantías por una sencilla razón. No podía hacer absolutamente nada más para defenderme que suscribirse al convenio. O sea, ¿qué puedo hacer? Si tuviera opción A, opción B, bueno, entonces no te fuiste por la B. No puedo hacer absolutamente nada. Y derivado de que la energía es un derecho constitucional, obvio que tengo derechos en un juicio, se me escuche. Y que esas menciones en el convenio, esas renuncias, esas aceptaciones, se tengan por no puestas, se consideran absurdas, ilegales, violatorias de garantías individuales. Entonces, puedes defenderte. ¿Cuánto tiempo tengo para eso? Pues tienes hasta 10 años para atrás. Es una acción ordinaria mercantil y hacer eso, la ley te da 10 años para que recuperes tu dinero. 10 años para que te defiendas. Inclusive, hoy en día, se ha avanzado muchísimo en los criterios ante los jueces. Y hay algunos estados, algunos circuitos, como le conocemos a los abogados, donde los jueces ya están condenando al pago de los daños y perjuicios. Estamos empezando con esos criterios. Pero en algunos estados, si pagaste 100 pesos en el 2000, obvio que en el 2023, esos 100 pesos no te alcanzan para comprar o para pagar lo mismo que hubieses hecho en el 2000. Y también es obvio, sin necesidad de prueba alguna, porque ya lo dijo la corte, que ese dinero, si lo hubieses tenido en tu cuenta bancaria, te hubiese producido un reto. Entonces, hoy en día, tendencia y el avance ha sido que los jueces lo consideren así y digan, sí, cierto, efectivamente, ese se trata de una forma ilegal y el señor tuvo que pagar. Devuélvele su dinero y que por lo menos haga lo mismo, porque antes no lo hacían. Y entonces, para las EF, pues bueno, pues le ajusto a todo el mundo. Total, ¿qué más puede pasar? Que algunos vengan a pelear, que algunos me lo ganen y cuando le devuelvas el dinero, pues a lo mejor ya vale la mitad. Y yo ya la jinetié, ya la usé, etcétera, etcétera. Esa tendencia está cambiando, gracias a que algunos abogados hemos estado luchando en relación a ese aspecto. Y va mejorando. Vamos para allá, afortunadamente.